El Domingo de la Santísima Trinidad, el primer domingo después de Pentecostés, en el calendario eclesiástico, convierte a muchos cristianos en mini-detectives. Con las lupas en las manos, se retuercen tratando de desentrañar y explicar el misterio del Dios trino sin caer en la herejía. En su libro de oraciones, Johann Frederick Stark compara el tratar de comprender este profundo misterio de la Trinidad como él puede ser tres personas y un solo Dios con mirar fijamente al sol. Cuando los creyentes están a punto de iniciar una meditación sobre el misterio de la Santísima Trinidad, deben ser como aquellos que quieren obtener la luz y beneficiarse del sol y ponerlo a su servicio. Si miran al sol con los ojos desprotegidos, quedan ciegos. No ven nada más que oscuridad. De hecho, nada en absoluto. Pero si mantienen la mirada baja y usan así la luz y el esplendor del sol, ven mucho. De hecho, ven todo lo que deberían ver. Las Escrituras no explican la forma misteriosa en que Dios es tres en uno, solo que Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando tratamos de comprender este misterio con nuestras habilidades finitas, terminamos ciegos. Es un misterio demasiado grande y demasiado brillante para verlo. Y si nos obsesionamos con este misterio, mirando siempre hacia arriba, permaneceremos ciegos a la obra de Dios a nuestro alrededor. Pero si queremos obtener la luz y beneficiarnos de ella, debemos fijarnos en lo que está iluminado. Esas cosas que podemos ver. Es decir, la obra del trino Dios por nosotros. Por nosotros, Dios Padre envió a su Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos por su muerte y resurrección. Juan capítulo 3, versículo 17. Al hacerlo, el Hijo nos revela la naturaleza amorosa y misericordiosa del Padre hacia nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 27. El Padre, a su vez, glorifica al Hijo. Juan capítulo 8, versículos 50 y 4. Tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu Santo para crear y sostener en nosotros la fe salvadora en la muerte y resurrección de Jesús por nosotros. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan capítulo 15, versículo 26. El Espíritu hace esto al señalarnos la persona y la obra de Cristo. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Dios no nos pide que miremos hacia la luz y ascendamos a Él en nuestro entendimiento. En cambio, Él arroja luz sobre el misterio para nosotros al condescender con nosotros en la encarnación de su Hijo. Y Él desciende a nosotros en su Espíritu Santo, que nace brillar la luz divina sobre la luz divina. Una luz que ninguna oscuridad puede vencer. Juan capítulo 1, versículo 5. Por la muerte y resurrección del Hijo, nosotros, los que moramos en tinieblas y en sombra de muerte, demos el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación más clara y plenamente. Dios nos une a la muerte y resurrección de su Hijo, entregándonos el perdón, la vida y la salvación al ponernos su nombre divino en las aguas del bautismo. Romanos capítulo 6, Mateo capítulo 28, versículo 18. Como escribe Philip Melanchthon, la persona que es bautizada debe entender que sus pecados le son perdonados por Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos recuerda esta obra del Dios trino en nuestro nombre, en la invocación, las palabras iniciales de la liturgia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos llevan de regreso a nuestro bautismo, donde la Trinidad obra por nosotros, por nuestro perdón, vida y salvación. Como añade Lutero en su Catecismo Mayor, ser bautizado en nombre de Dios significa ser bautizado por Dios mismo y no por nombre. Por lo tanto, aun cuando el bautismo se realice por mano de hombre, se trata en realidad de una obra de Dios mismo. Una vez más, el nombre de Dios se pone sobre nosotros. En la bendición. Las palabras finales de la liturgia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te mire con benevolencia y te dé paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras provienen del mandato de Dios a los sacerdotes de bendecir a su pueblo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Números capítulo 6, versículos 23 al 27. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, obran para nosotros y para nuestro beneficio eterno. No por ningún mérito o dignidad en nosotros, sino por la bondad, el amor y la misericordia divinas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, obran para nosotros.